Por mi experiencia enseñando fotografía callejera, sé de sobra que la gente que está empezando no tiene ni la más remota idea por dónde empezar porque no saben lo que están buscando. Por eso, y sólo por eso, te vas a ahorrar no sólo semanas sino incluso meses con estos ejercicios que te voy a mostrar a continuación. Hola muy buenas, bienvenidos un día más a este canal de fotografía, soy Miguel Marina, Miguelito, y creo que este vídeo te va a interesar. Vamos a por ello, ves muchas fotografías mologuis en las redes sociales, quieres aprender fotografía callejera, te compras una cámara y sales a la calle, vuelves a casa y tienes 350 fotos que has disparado al azar, la miras en el ordenador y no te gusta ninguna. Día sí y día también haces esto y acabas hasta las clarices de la fotografía callejera de tu cámara y de no saber encontrar momentos que llamen la atención, incluso a ti. ¿Qué puedes hacer? Aprender a saber lo que estás buscando, recuerda que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrar y luego practicar, 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 practicar hasta convertirlo en un acto instintivo. Me vas a preguntar, pero ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que practicar? No te preocupes que te lo voy a dar más caro y como te he dicho en el principio de este vídeo te voy a ahorrar semanas, incluso meses, y a mí que sepas que me ha costado años enseñar esto. Hemos creado en nuestra academia de fotografía callejera este primer curso gratuito, lo vuelvo a repetir, gratuito. Un curso que puedes encontrar aquí se llama cómo empezar en nuestra fotografía callejera y también puedes ir directamente pinchando en el link de la descripción y en los comentarios, gratuito. Y vas a empezar de hacer esta foto, que no dice nada, pero es muy buen ejercicio a esta fotografía. Esto justamente mezclando tres técnicas que te digo en este curso, solamente tres. Te aseguro que en dos semanas estás haciendo este tipo de fotografías, que ojo, es más fácil que levantar la ciana, en tan solo dos semanas puedes conseguir este tipo de fotografía. ¿Y por qué? Te aseguro eso, porque vas a ver en el curso que es fácil observar y que es fácil encontrar si sabes lo que estás buscando. Pincha abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios vas a ir directamente a este ejercicio totalmente gratuito, lo vuelvo a repetir, totalmente gratuito y verás cómo practicando puedes conseguir imágenes que llamen la atención al que visualiza tu fotografía. Nada más, esto es lo que te quería comentar hoy, muchas gracias por estar aquí, comparte el contenido con todo aquel, a quien le guste la fotografía tanto como a ti, como a mí, y gracias por suscribirte y si no te suscribes no pasa absolutamente nada, nada. Y ya sabes lo que te voy a decir, a darle duro.